Música Chicos, pues aquí tenemos la versión 1 de la arañita aquí está dentro de la cajita esta tiene ojos como podéis ver aquí 17 centímetros igual se mueve la cabeza para los lados las articulaciones también se mueven aquí tenemos el anterior payaso de los globitos y el que subí el otro día la versión 2 y esta es la versión 1 que tiene ojos y creo que se abre la cabeza y se pueden mover los ojos para los lados que luego lo veremos aquí tenemos la versión la del otro día os enseñe y aquí tenemos la versión 1 que es igual pero con cara pues nada vamos a abrir la cajita esta y a ver como es el payasito aquí tenemos la arañita como la podéis ver básicamente es igual que la otra más pequeña más pequeña esta es más grande la cabeza la cabeza es más grande y esta tiene la cabeza más pequeña veis por aquí las articulaciones igual aunque se pueden mover todas las articulaciones como veis por aquí aquí si la muevo por aquí todo tiene articulación las tenazas también aquí veis articulación por aquí la cabeza también se puede mover un poquito no como la otra la otra se movía más veis esta se puede mover un poquito y lo que más sorprendido es que este ya haré otro vídeo el payasito este de los globos se abría la cabeza y le podías mover los ojos ponerle los ojos a un lado o para otro este no se puede abrir este no se puede abrir la verdad este no se puede abrir veis la diferencia que uno es más chiquitito que el otro los dientes por aquí están muy bien pintado el material es bastante bueno porque este de los globitos no lo recomiendo mucho no es muy bueno no me gustó mucho pero este estos dos están muy muy bien muy bien me han gustado mucho y aquí vamos a ver por aquí detrás a ver lo podéis ver aquí veis por detrás que básicamente es igual lo que más sorprendido de estas arañas es el color naranjao del pelo que la verdad es muy chulo es un colorido como podéis ver muy bueno muy bien pintado y bueno la cara ya la podéis ver aquí que está muy bien es más pequeñita esta araña que la otra cada una tiene su historia aquí las podéis ver mejor aquí una y aquí la otra las dos están bien pues la verdad es que es buen producto el de ahí os digo el payasito los globos no me gustó mucho los globos los palitos de los globos son muy frágiles se rompen fácil y la verdad que este me ha sorprendido porque como veis tiene un montón de puntos de articulación la puedes poner como tú quieras las piernas más arriba más abajo como esta veis arriba para abajo moverla está muy bien y las tenazas pues le dan un efecto chulo pues nada espero que os haya gustado este vídeo y si os gusta un dedito para arriba y si nos gusta un dedito para abajo y suscribiros que nos riremos mucho un abrazote y a flotar uuuu chau